Señoras, señores, hackers, ¿qué tal? ¿Tutto bene? Bien, soy Gerard Fuguet y hoy os voy a mostrar una solución alternativa al reto 2 de hacking propuesto por Amador Aparicio que se encuentra en el blog El Lado del Mal, concretamente del día 15 de marzo del 2020. Se trata de capturar un fichero de texto con nombre FLAC vía web usando el método LFI Local File Inclusion sin romper el perímetro del servidor. Amador propuso una nueva regla y es que no podemos tomar el control de la máquina física. Nosotros somos hackers, somos buenos y nada tramposos, por lo que respetamos las reglas del juego. Este método para nada le quita el mérito a la persona que halló la solución, Marta González, que si leíste el comentario del write-up del blog, ¡Felicidades, crack! Hiciste un muy buen trabajo. Y ahora... ¡Ok, Aura! No sigas, tengo lo que buscas. Mola. ¡Let's go! Teniendo bajo nuestras manos el fichero de instrucciones RetoHacker2.ctf CaptureTheFlag de Amador Aparicio, podemos ver un fichero llamado coronavirus.php que contiene un fragmento de código donde se observa que File es un parámetro que rescata un fichero y se utiliza la función INCLUDE, el cual es vulnerable a LFI y no se trata de una pastilla de ácido. Es Local File Inclusion. Esto significa que es vulnerable a cualquier fichero que se rescate en un ámbito del sistema operativo, que en este caso es Linux. Y los malos pueden incluso utilizar cualquier tipo de ruta. Vamos a intentar rescatar el fichero flag.txt de una máquina virtual.ovalada. Está un poco deformada debido a que esta es vulnerable y sus elementos no son demasiado resistentes. Si vamos un poquito más abajo en el documento, veremos un enlace que si lo pinchamos, se nos abre otra pestaña en su lateral de OneDrive, SharePoint, Office 365, donde aquí podemos ver el fichero en cuestión, el .ova. Le picamos para descargarlo y esperemos que nos vaya bien el internet, ya que estamos en tiempos un poco oscuros, por así decirlo. Tenemos aquí el objeto, muy identificado, un doble clic como de buena costumbre. Se nos abre el software porque ya está vinculado a él, VirtualBox. Y bueno, hay que tomar medidas mientras carga, hay que pensar, ponerse la mascarilla, toser con el codo, mantener la distancia de algo más de un metro. Porque no queremos tener después augurios y malos recuerdos. Ni en este vídeo. Bien, estando ya en el inventario, recordemos ir a las configuraciones, a las settings, que como no, no le gusta ni el 2 ni el 3.0, a no ser que tengas un pack de extensiones. Entonces, tranquilo, te quitaremos, vas a pasar de tener dos, a tener un poquito más de uno. Y a la network, a la red, le vamos a poner que sea la internal network. Aquí está, porque ya sabéis que estamos un poquito en cuarentena, así que mejor así. Ok, y le estiramos un poco de la cuerda para que empiece a arrancar este vehículo con estos pocos caballos. Muy bien, empecemos con la aventura. Un verde que recuerda la selva. Muy bien, esto va... No le vamos a exigir demasiado. Ya está haciendo... Ya hizo mucho ejercicio, seguramente esta máquina antes de estar aquí, bajo nuestro mando. Nos da igual el login, nos da igual lo que arroje de basura. Vamos a minimizar, no le vamos a molestar ni tocarla, ni aunque tengamos guantes. Ahora, la Kali Linux, una 2020.1. Ya veréis qué sorpresas nos depara, porque es un poquito para flipar. Si se está acostumbrado a lo que se había testeado antes. El juego cambia un poco, las reglas son diferentes, pero bueno. Eso viene a continuación. Muy bien, el group. La primera opción, un enter. Simple, sencillo, muy visual, muy didáctico. Etc. Mira, el dragón de Komodo, o no sé qué es, pero parece de metal. Cómo brilla. Me gusta, me gusta. Venga, vamos allá. Epale. Le ponemos aquí un poco. Aquí viene la primera, epale, el primer despiste. Normalmente suele ser root, ¿no? Y la cosa luego al revés. Tor, el del martillo, no sé, o la red milagrosa, que no deja mucho rastro. Picamos a enter y veremos que tururú. Aquí no vas a ninguna parte. Es que, claro, han cerrado fronteras igual. No, vamos a ver. Es Kali más Kali. Kali igual al cuadrado. Es un usuario estándar, sin privilegios. Lo han decidido así. Lo cual me parece muy buena opción. Ya que no es aconsejable para nada trabajar por defecto con el usuario con muchísimos privilegios de root, de admin. Ahora lo que nos interesa es escribir bien. Para eso nos dirigimos al menú de las settings, las configuraciones y el layout. Para elegir, vamos a quitar aquí el uso del sistema por defecto porque queremos cambiarlo. Vamos a añadir el Spanish. Enter. Eliminamos el English, que sí que nos gusta, pero ya sabéis que hay que intentar que las cosas salgan como queremos ordenarle. Entonces, vemos que esto está intentando aquí coger una IP. De acuerdo, esto es las configuraciones de red. Dice que estáis connected. No sé aquí por qué sale el wireless, pero bueno, ya se entiende que el tema va de redes. Picamos a la shell y ya veréis que si invocamos el mandato ifconfig nos va a decir que no existe. Esto parece una risa, ¿no? Sí, sí que existe. Lo que pasa es que ahí le suda. Nos suda, le suda un poquito porque igual hace algo de calor. A mí también me suda. Y esto hay que escribirlo con dos palabras. Hay que ayudarlo con este pequeño empujón. Fíjate, aquí nos dice que sí, que respetemos la privacidad de los otros. Que si, vale, piensa antes de lo que vas a escribir. Si nosotros somos hackers, somos muy buenos. Así que sé lo que hago. Y vamos hacia adelante. Sudo lo que hace es que otorga un privilegio temporal de máximo poder a ese mandato. En este caso, a ifconfig. Nosotros aquí vemos que no tenemos una IP. Tenemos un link local en la IP versión 6, pero tampoco nos va a servir porque la máquina dudo que tenga IP versión 6. Pero, ¿qué es lo que siempre está en una interfaz de red? Pues una, una, un número más, ¿no? No hay IP, pero hay MAC. Pues lo que hemos de hacer es retroceder la escalera que hemos subido. Irnos al nivel 1 de la capa OSSIA, del modelo OSSI. Para entender el lenguaje de MAC a MAC, ¿ok? Entonces, para ello, nos vuelve a sudar las manos, perdón. Invocaremos un ARP Scan, ¿de acuerdo? Pero aquí hay que tener en mente que tenemos tres tipos de clases de las IPs privadas locales, ¿de acuerdo? La que es la número de tipo A es la que es la 10.0.0.0 y una barra 8. Que esto lo que hace es englobar estos tres casillones, ¿ok? Esta es la que engloba más un número alto de OSS. Muchísimos. Por lo cual, vamos a ver cómo es la de tipo B. Sería 172.16.0.0. Y esto es una barra 12, que recordamos, tiene la máscara 255.240.0.0. No tiene ni tantos OSS como la A, ni tan pocos como la C. La C, esta es la que más le suena a todo el mundo. Es 192.168.0.0.0 barra 16, 16. Y no años. Esta engloba a estos dos casillones, ¿ok? Y es la que menos OSS tiene. Claro, aquí en el reto que se leía, en la solución, se ponía esta para probar, esta red. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, la red contemplase aquí un, no sé, un 69, ¿no? Con su barrita 24. Pues, tendríamos que estar probando exhaustivamente y realmente este comando tiene mucho sentido porque sí que sudaríamos bastante y en muchas partes del cuerpo seguramente también. Entonces, vamos a probar con esta. Y a ver, ¿qué es lo que puede pescar? Perfecto. Esto es como cuando el profesor hace un chequeo de cuando pasa lista. El que está presente en la clase es el que levanta la mano. Bueno, pues el que no, que no se preocupe porque los apuntes los podrá tomar de este mismo vídeo. Así que con Control-C cancelamos. Ya hemos visto que este ha levantado la mano en un tiempo muy récord. Así que se merecerá un buen premio. Tiene esta Mac, pero también nos dice que su IP es esta de aquí. Corresponde con la que se dijo en la solución. Estupendísimo. Podemos, vale, pues ya está. Nos la anotamos. No hace falta copiarla. Está bastante clara. No es una versión 6. Así que es bueno escribir y ejercitar un poco las manitas. Vamos a comprobar que realmente sea cierto. Le haremos un ping. Bueno, no sé que tenga capa del ICMP, la máquina, ¿no? A nivel de su firewall interno, pero creemos que no. A ver, 192, 168. Vamos a ver con el .0 y el .254. Ah, no. Claro. Perdonad. Que hay que insertar la IP. Claro. A mí, como me gusta hacerlo por vía gráfica, porque soy muy Windowsero, si existe la opción de hacerlo modo GUI, pues yo a por él. Vamos aquí. Wired Connection. Picamos las configuraciones. Esto está en un dinamismo. Una buena onda que tiene, pero preferimos que se centre en lo estático, por lo cual añadimos aquí una 192. Recordad que tiene que ser en el mismo rango, 168, .0, .10 mismamente, tabulador, así ya nos pone la mascarilla, la 24, y save. De acuerdo. Ok, vale. Vamos a ver otra vez el comando ping, si quiere. Y ahora sí, perfecto, responde. Pues estupendo. Vamos a decirle ahora al zorro de fuego que queremos jugar con un juguetito y no es una pelota ni un hueso, es esta IP y a ver si es capaz de devolvernosla como si fuese un boomerang, ¿no? Y aquí se ha abierto. Perfecto. Permite directory browsing. Este servidor web, que es un Apache corriendo en un Ubuntu server. Puerto 80, y bueno, aquí la palabra es un poco dantesca, no me gusta mencionarla demasiado porque bastante guerra nos está dando, ¿eh? Vale, ahora nos ponemos, y lo siento que estoy un poco algo alterado, pero no sé, será porque aún somos humanos, por suerte. Barra, interrogante, punto hacia abajo, ok. Y le ponemos aquí file, que era el parámetro que habíamos visto, ¿de acuerdo? En las instrucciones. Y ahora aquí podemos poner, por ejemplo, una página que no tengo ni idea de cuál puede ser, que esto va a fallar, que no existe. Pero como se trata de buscar el flag.txt, vamos a ver si este existe en una raíz del servidor, ok, flag.txt, y yo, a ver, por un beso de la flaca no daría lo que fuera, no sé acaso que me pegue esa palabra jurra que está por ahí lanzando. A ver, tiene esta palabra o frase con letras muy juntas, ok, que por su formato, yo diría, y con este igual aquí al fondo, que esto se basa en 64 bits, bueno, en un base 6-4. Podríamos buscar aquí en el señor Google, a ver qué me puede decir, pero como está la cosa, como está, no hay internet, no pasa nada, no entremos en pánico, perharbor, que suficiente tenemos ya. Nos dirigimos otra vez a la consola, a CMD, y aquí para invocar otra subconsola, sería con el control shift y la T de Teruel. Y aquí vamos a ver si puede, la vomitada esta que nos ha dejado, si se puede digerir un poco mejor con este comando tan chulo de base 6-4, que nos lo aclare, ¿no? En texto claro, a ver qué dice. Y, anda, risa socabrona, epa. Bueno, sí, esa es la risa que tendremos cuando podamos vencer al enemigo número 1, ya sabemos cuál es, el coronavirus. Que vamos, bueno, vamos a cerrar ya lo que es el chiringuito. Bien, este método es rápido, pero inservible si desconocemos el nombre del fichero a capturar. De ser así, la cosa se hubiera complicado considerablemente. And, remember, be good, be hackers!